Gracias Miriam, gracias Marcelo. Nosotros nos encontramos aquí en calle Lavalle, junto con Camino del Perú. Se está haciendo un importante operativo que tiene que ver con lo que es la puesta en marcha de la ley de motorrebatos, que se puso en vigencia hace poco tiempo y se está tomando todos los recaudos para que los motociclistas tomen los recaudos pertinentes a la hora de circular. Estamos con el jefe del 911. Muchísimas gracias, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué tiene que tener aquella persona que vaya en moto en Tucumán? Bueno, como hay de público conocimiento, el día 17 de junio, ha sido promulgada ya la ley 9257, que es una ley que viene a prevenir los motociclistas de arrebatos en todo el ámbito de la provincia de Tucumán. Será la policía de Tucumán la encargada de comprobar y hacer los controles, juntamente con el auxilio también de las fuerzas federales que tienen asiento físico en la provincia de Tucumán. Se va a poder trabajar en todos los municipios y comunas de la provincia, ¿me entiendes? Lo que estamos haciendo ahora es un operativo de control vehicular, donde se aplica la ley nacional de tránsito 24.449, y respecto de esta ley de prevención de los motos de arrebatos, se está poniendo en conocimiento a los ciudadanos para que sepan cuáles van a ser los requisitos que se van a empezar a exigir próximamente, ¿me entienden? Ahora estamos en una etapa de concientización, digamos así, juntamente con el segundo jefe de operaciones policiales, el comisario inspector, Daniel Soria. Bien. Les quiero preguntar también, comisario, con respecto a qué pasa con aquellas personas que son dos personas de sexo masculino que van en la moto. Tienen que ir, si son familiares, o van a trabajar, por ejemplo, dos albañiles, ¿qué pasa con eso? Les explico, dentro del contenido de esta ley 9257, la policía de Tucumán va a habilitar una página, la página es www.policiadetucumán.gov.ar. Las personas que justifiquen por qué van a circular en la vía pública, van a poder tener ese formulario y van a poder circular con total tranquilidad. Ahora bien, cuando se trate de padre e hijo, o de, por ejemplo, cónyuges, ellos van a poder circular y ese permiso provisorio que van a bajar de la plataforma de la policía de Tucumán no va a tener vencimiento. Solamente va a tener vencimiento en el caso de que las personas cambien de motovehículos, ¿me entiendes?, compren otra unidad. Para el resto de los casos, cada seis meses se va a tener que hacer una renovación, digamos así, de ese permiso provisorio, ¿me entiendes? El resto de los casos, bueno, involucra a personas que utilizan el motovehículo para trabajar, el caso de la gente, por ejemplo, que trabaja en la construcción. Esos vehículos también, les comento, van a salir los vehículos que sean los motovehículos nuevos, van a salir de fábrica con un dispositivo denominado GPS, ¿sí?, para que puedan ser monitoreados o controlados en aquellos casos en los que sean robados, digamos así. Soria, comisario, estamos aquí. Cuéntenos qué estamos viendo, qué operativos se está llevando adelante acá. Bueno, buenos días para usted y para toda su teleaudiencia. La policía de Tucumán ya de hace un tiempo atrás viene desarrollando diferentes operativos en todo el ámbito de la provincia. Especialmente en el ámbito de la capital, nosotros diariamente, en diferentes turnos, diarios, en hora de la mañana, en hora de la tarde y noche, llevamos a cabo controles, 40 controles aproximadamente, en diferentes sectores, de acuerdo al lugar que nos indica el mapa de delito. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, así estamos aquí en este punto, sobre calle Lavalle, en el camino del Perú. Se está haciendo este operativo desde temprano. Le agradecemos, por supuesto, a las autoridades policiales por darnos los datos, sobre todo, de la denominada ley motochorro, que en esta primera etapa, mire, de Marcelo, se está informando a las personas qué papeles van a tener que llevar una vez que ya quede en plena vigencia la norma. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Queda en claro lo que decían, inclusive en la nota, porque la pregunta recurrente de muchas personas era, ¿de dónde tengo que sacar el permiso? Todavía no hay una página. Ahí está la página, es policiadetucumán.com.ar. Ingresen allí, está el link, lo tienen que descargar y llenar con todos los datos y los procedimientos que son fáciles de llenar. Perfecto. Pero por ahora, salir con los papeles que uno tiene que tener siempre en su vehículo. Gracias.